JIN BAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JIN BAITAI Drive Together Todavía sin planes para el fin de semana Puesto me nota porque Alcañiz continúa Con platea de verano Castillo de Alcañiz Lo hará este sábado con su cuarta entrega Con el circo Gran Fele El Tren Así que todo el mundo a las 11 de la noche Al anfiteatro Puipinos Y si lo prefieren en Calanda se inaugura La decimotercera edición del Festival Internacional Buñuel Calanda A continuación la proyección de la película Un perro andaluz con música jazz en directo Y el domingo Proyecciones, cursos, exposiciones, largometraje Y mucho más Así que acérquense Y además en Torre Valilla Concierto de pulso y púa Para inaugurar el verano cultural En Fayón la décima recreación De la batalla del Ebro Y en San Per de Calanda Se vestirán de gala Para la presentación de sus majas de fiesta Por último en Valdeal Gorfa Se presentará el catálogo De indumentaria tradicional ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos Y sobre todo sean felices Jinba y Tai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba y Tai Drive Together La otra La otra La otra La otra